Dije que nunca volvería A esta relación que no podría existir Y ya ves que no es así Por más que trato de olvidarte Veo tu recuerdo en todas partes Y está ahí Y no, no lo puedo reprimir Porque lo he intentado y no consigo Otra relación no la consigo Siempre aquí esperando a que tú vengas A que un día toques a mi puerta Y vuelvas Porque lo he intentado y no consigo Otra relación no la consigo Siempre aquí esperando a que tú vengas A que un día toques a mi puerta Y vuelvas Alma, vida y corazón No, 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 no Eres para mí Yo soy para ti Y en todo tiempo hoy pienso en ti Eres para mí Son muy asmolos sin ti Eres para mí Yo soy para ti No Baby, come back to me Eres para mí Solo ya no soy feliz Son noches, noches sin ti Te extraño Ya viene Si no quieres yo me voy Ha llegado el momento De decirte lo que siento No me voy o me quedo Si no quieres yo me voy Llamo a ti, solo a ti, corazón Y es por eso que te canto lo que hice mi canción Una vez más Escucha Oye vida mía Te quiero de noche y de día Es un sentimiento puro corazón Lo que te traigo yo No puedo Lo intento Y digo Sin temor a equivocarme Por más que trato no puedo Por más que trato yo Por más que trato no olvidarte Tu recuerdo yo lo veo en todas partes No puedo olvidarte Por más que trato no olvidarte Es tu recuerdo yo lo veo en todas partes No puedo olvidarte Mira Yo quisiera tantas cosas Hay tantas cosas que quisiera de ti Si no vuelves pa' mañana Ay, yo me voy con la banana Por más que trato no olvidarte Por más que trato no olvidarte Y tu recuerdo yo lo veo en todas partes No puedo olvidarte No me pidas que te olvides Si te di lo mejor Lo mejor de pensar en ti Ay, por favor, solo dímelo Por más que trato no olvidarte Tu recuerdo yo lo veo en todas partes No puedo olvidarte Necesito escambar Necesito hablar Necesito hablar de amor Es que amar ya ha sido un castigo No me lastime más Yo te lo pido No me pidas Tu recuerdo yo lo veo en todas partes No puedo olvidarte One more time Dejar mi Colombia para el mundo entero 24-7 Yo que yo no te lo diga Escucha bien Seguro Como te quiero que nunca me lo diga Si esto supiera Si esto supiera Quedaría la vida Como te quiero que nunca me lo diga Si esto supiera ¡Gracias!